Demasiado el spawn No, pero salen igual que las hormigas Ahora las hormigas no salen mucho más bien O como las arañas Que ahora ya no están tantas Me salió la margarita como te dije De verdad, te lo prometo También salen en el nether, Nutria Uy, ¿verdad? Pregunta, pregunta eso Vamos, vamos Anthony, ya Y hacemos un dotemo que sea Para ir ahorita con Juli y después conseguimos más De última Hay demasiadas cosas, que horrible Anthony, eh... Me voy a morir Puta madre Puta me muero, me muero, me muero, me muero Concha, subida Vamos a parmear, vamos a parmear Alguien se muere ahí Darick, Darick, vení acá Que mierda Darick, pero veías la montaña No, 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 pero atrás me estaban siguiendo 30, 30 rabia, creo Me quedaron dos trenes de una, we Me quedaron dos trenes de una, we